Lo hacemos todos los fines de semana, se van a incrementar los controles vehiculares y de alcoholemia en distintos puntos de la provincia, hablando de las secciones de lo que es Tartagal, Orán, Metán, lo que es el Tala, el río Las Pavas, Tarapampa. Aquí lo que es área capital, se van a realizar controles vehiculares con motivos de partidos de fútbol que tenemos esta noche en el Estadio Marta Arena y el domingo también en otro evento deportivo. También se van a realizar controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad, lo que es cercanía al Boliche y lugares de mayor concurrencia pública. Ellos siempre se están realizando estos controles con apoyo de la gente de Pavisei y también de la Municipalidad de Tránsito, quienes ponen los elementos logísticos y recursos humanos también para llevar a cargo el operativo. Respecto al partido de fútbol específicamente, ¿qué punto tienen previsto realizar estos controles? Bueno, se tienen que realizar reducciones, sobre todo de velocidad, en los accesos al Estadio Marta Arena, sobre todo en la Paraguay, en la Tabela, el acompañamiento a los equipos que van a llevar a cabo el evento deportivo y también las coordinaciones con los servicios de tránsito, como realizar en distintos otros sectores de la ciudad. ¿Cuáles son las recomendaciones para darle a la gente en general para este fin de semana? Ser responsable de la vía pública, principalmente. Señores que son usuarios de la vía pública, por favor, no consuman alcohol, respeten las velocidades máximas, usen el cinturón de seguridad, circulen con las luces encendidas, no pasen en doble línea amarilla, porque son muchas veces los accidentes frontales los más graves. ¡Gracias!